Bienvenidos a GermanciuTV, tenemos hoy el canal de manga con Jujutsu Kaisen y básicamente voy a hacer un repaso al primer capítulo de la animación que ha salido recientemente, hace escasos 3 días, voy a hacer un repaso de las diferencias que tiene frente al manga, con el manga en físico lo tengo delante, vosotros no lo veis porque lo que vais a ver va a ser básicamente imágenes del propio manga que yo cogeré de mi manga en físico con la traducción al castellano que dispone oficial básicamente, para que veáis las diferencias también de algunas traducciones que se han hecho, por ejemplo yo lo he visto en Crunchyroll, podéis ver la diferencia de traducción si lo veis en Crunchyroll, si no pues ya veis lo que hacéis, puede ser muy diferente el como está traducido, depende de la interpretación de cada traductor pero bueno, básicamente el anime empieza dando un poco la preview de lo que va a pasar en el futuro, concretamente en otro capítulo, en el capítulo 2 el principio del capítulo 2 sale Satoru Goujo, donde sale pues básicamente Itadori atado y Satoru le dice quien eres de los dos, tal, vale ok esto es el capítulo 2, pero es una preview, eso lo hacen mucho en las adaptaciones de anime lo siguiente que encontramos es un pequeño, otra pequeña preview de algo que vamos a ver adelante en el capítulo que básicamente es al abuelo de Itadori, lo estamos viendo en el hospital, entonces ya te están dando una pista de que con Itadori al teléfono, hablando con él, tal, hay algo ahí, vale básicamente te lo están diciendo, es algo que se utiliza, pues obviamente en el manga no te lo ponen porque no es necesario explicarte algo así de esa forma tan visual, algo tan poco explícito, te lo están dejando caer tal, está el abuelo en el hospital o un tal Itadori, no sé si ni siquiera te dicen directamente que es el abuelo pero en el manga esto no pasa, o sea, esto es algo del anime, es un añadido básicamente ahora sí que llegamos al punto en el que básicamente empieza el manga el manga empieza con Fusiguro no encontrando el dedo de su cuna y llamando a alguien que se ríe, básicamente de que no lo encuentre lo cual en el anime hastía a Fusiguro pero no se nota tan cabreado, en el manga se nota más, tiene una cara más de cabreo intenso luego pues nos muestran en el anime, igual que en el manga, el club de ocultismo en el que está Itadori donde aparece el típico que viene a desmantelar el club y entonces le dicen ah, pero sí que hemos estado trabajando, bla bla bla, no sé qué, vale, ok la explicación de las garrapatas también sale en el anime y sale en el manga, es curioso en el manga te dicen que las garrapatas son pequeños arácnidos que se alimentan de la sangre de los mamíferos no sé si son arácnidos o no, eso me da igual, pero básicamente supongo que tendrá razón yo siempre he entendido que no pertenecían al grupo de los arácnidos pero bueno, y actúan como vectores de enfermedades, especialmente virus, por lo que son realmente dañinos para la salud esto te lo dicen en el manga, en el anime básicamente pues te dicen tal virus portándole una garrapata te puede perjudicar, te puede ser letal y ya está y bueno, básicamente aparece el entrenador y dice tal, Itadori, tú no estás en el club de ocultismo yo te cambié el formulario y bueno, entonces pues se van a enfrentar básicamente el entrenador e Itadori en una batalla en una competición, en una batalla, sabes como si se fueran a pegar en una competición deportiva lo siguiente que hemos visto es algo que me parece bastante interesante ya que en el manga Fushiguro ve directamente lo que sería el espíritu lo ve en el mástil este del campo de rugby pero en el anime se ve de una forma interesante como el espíritu se mueve como si estuviera en el agua pero en realidad está en la tierra y luego escala el mástil como si fuera un animal es curioso que parezca un animal salvaje más que un espíritu aunque sigue dando el mismo mal rollo obviamente el dibujo de Kegakutami está muy 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 logrado y el anime al darle color transmite un mal rollo distinto ¿no? diría menos misterioso por así decirlo bueno, lo que ocurre después es básicamente igual al anime sí que es verdad que básicamente el manga te enseña en dos escenas lo que sería el como Itadori lanza la pelota y el anime te lo enseña en dos planos también ¿no? pero el manga es como que tiene más potencia ¿no? tú ves a Itadori simplemente hacer un lanzamiento y de repente te señalan el mástil de la portería el palo de la postería, el poste te lo enseñan abollado es distinto, en el manga te ponen diferentes paneles te ponen varios de hecho el del lanzamiento, el de la bola yendo el de todo el mundo flipando y luego ya el de he reventado el palo y ya está a Itadori le vuelven a ofrecer sus compañeros como hace el entrenador irse del club ya que es muy atlético pero Itadori les dice no, yo me quiero quedar porque a las 5 me piro a ver a mi abuelo, no lo dice pero básicamente eso que se va luego se cruza con Fusiguro y bueno dicen la misma frase de al parecer corre 50 metros en 3 segundos no sé qué eso es igual prácticamente está con el abuelo en en lo que sería el hospital el abuelo pues así ¿para qué vienen? no sé qué bla 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 y todo el rollo, lo típico pero bueno básicamente el abuelo empieza a soltarle su su monólogo de oye, ayúdate o sea, dedícate a ayudar a los demás todo el rollo es un poquito más intenso diría en el anime pero el significado es el mismo es un personaje que acabamos de conocer familiarizado con el protagonista y ya está y muere fin es un momento así un poco que dices joder me ha pillado eso petón ¿sabes? pero tampoco tienes cariño de ese personaje y básicamente Itadori pues eso dice que una cosa que no me gusta como queda en Crunchyroll al menos es que dice ya me reiré cuando lo incineren o cuando lo cremen o algo así queda raro porque parece que cuando lo vayan a incinerar te vas a reír ¿sabes? en el manga está bien traducido en el sentido de la temporalización ¿no? del verbo dice ya reiré después cuando lo hayan incinerado ¿vale? es una amplia diferencia no es lo mismo decir ya reiré cuando lo incineren porque puedes estar refiriéndote a ya lo han incinerado me estoy riendo pero puede quedar también como cuando lo estén incinerando me reiré en este caso veo un mejor trabajo por el traductor de lo que sería el manga pero bueno básicamente aparece Fusiguro y le dice amigo ya me puedes estar dando aquí el dedito y bueno Itadori en el manga está de pie en el anime está como echado en un sofá lo cual me hace bastante gracia porque le da un toque más gamberro ¿no? que es lo que tiene que ser Itadori básicamente así que me gusta luego Fusiguro hace una explicación de lo que pasa con los espíritus y los malos pensamientos y tal que es prácticamente idéntica a la que se muestra en el manga con detalles pues que está animado y queda más visual más explícito pero bueno aquí ocurre lo mismo continuamente no hay mucha diferencia y de repente pues eso aparece la escena de los amigos de Itadori que están viendo básicamente el dedo lo van a abrir y dicen lo mismo prácticamente y cuando abren el dedo los amigos inicialmente en el manga se sorprenden un montón es como dibujan incluso a la chica la tienen dibujada y al chico como ¿qué pasa? ¿qué pasa? madre mía pero en el eso en el manga en el anime luego es como oh es un dedo ¿será de verdad? y ya está y la chica aquí se asustó un montón y bueno automáticamente aparecen los espíritus las maldiciones ¿no? bueno ahora se puede comprobar como van corriendo en el manga igual que en el anime no hay mucha diferencia simplemente hablan y ya está y cuando Itadori y Fushiguro llegan pues básicamente Fushiguro es mucho más ¿cómo decirlo? en el anime se le ve como quédate ahí no pero tengo que entrar no sé qué tal quédate ahí en el manga es más duro ¿no? en el manga le dice tú quédate aquí ¿dónde está la hora del club tal? ok y cuando Itadori insiste le dice que te quedes aquí he dicho como siendo más duro ¿no? siendo más tajante en ese sentido bueno ahora llega un momento pues bastante bastante cool que básicamente es cuando estamos hablando de las maldiciones dibujadas dan mucho mal rollo y lo importante es que aquí también den mal rollo y lo dan sí sí lo dan pero no sabría decir si tanto mal rollo por ejemplo yo este anime el primer capítulo lo vi con mi novia y ella dijo que que bueno que nada más verlo dijo esto me va con esto voy a tener pesadillas y le dije a ver no pero sí que es verdad que pueden dar mal rollo no quiero decir en el momento en el que aparece el colega de Itadori con el bicho ese en la cabeza agarrándole con las manitas da un poquito de mal rollo sin embargo no me da tanto mal rollo la maldición de las manecillas básicamente pero bueno ese es un poco el así como como veo yo las maldiciones en el anime las veo como que dan menos mal rollo generalmente de momento es el primer capítulo pero tienen su punto vale ahora lo que viene es flipante vale tenemos una escena de Fusiguro entrando en la escuela básicamente y el tío se pone a invocar a los psikigamis estos a los dos lobos la escena de como entra subiendo las escaleras girando hacia creo que hacia la izquierda no me acuerdo bien es increíble o sea es espectacular como invoca los lobos como aparecen los lobos desde las sombras es increíble está animado perfecto se nota que es el primer capítulo todo hay que decirlo pero mapa aquí ha hecho un muy buen trabajo vale luego pues aparece como Itadori está pensando si la muerte la reflexión que hace sobre la muerte no es menos profunda que en el manga pero es una buena reflexión que se hace a sí mismo lo que sería una buena construcción del personaje del trasfondo de lo que ve de cómo ve la muerte algo importante en toda la obra la verdad luego Fusiguro sigue yendo a buscar a los amigos de Itadori mientras van intercalándose escenas en las que Itadori sigue pensando que hago voy no voy y tal total que Fusiguro no llega entonces ahí es cuando aparece Itadori por la ventana y le pega una no le pega una patada en el manga ni nada o sea simplemente en el manga aparece pero en el anime Itadori no aparece por la ventana saltando entra y coge a los dos amigos y se va no no en el anime te dan ahí una escena gratuita de cómo Itadori entra se engancha en la cornisa de la ventana pega un giro ahí espectacular super bien animado le mete un puñetazo de la hostia a la maldición y entonces es cuando coge y salva a sus colegas y ahí bueno no se ve mucho como pero básicamente la maldición se la carga Fusiguro y ya está se los carga o sea se carga la maldición los lobos se comen la maldición hay una explicación igual saca el dedo de Itadori que por cierto curioso porque en el anime el dedo se le va a caer del suelo o sea se le va a caer al suelo desde el bolsillo de la amiga a Itadori se le cae pero en el anime lo coge en el manga se cae al suelo y como que Itadori se agacha para cogerlo pero en el anime es gracioso porque se va a caer y es como que Itadori es un superhumano no tiene sentido lo típico y el tío coge así como dice uy casi se cae sabes y bueno cuando van a darle cuando va a darle el dedo a Fusiguro pues básicamente aparece la maldición tocha que manda a Fusiguro a freír espárragos hay un poco de diferencia aquí ya que bueno básicamente la maldición se ve más en la escena como entra y tal pero bueno lo importante aquí es que saltan por la ventana los lobos se destruyen Fusiguro no puede hacer nada aunque lo intenta porque no puede pensar con claridad y aquí es donde aparece Itadori y dice bueno voy a reventar a la maldición porque si me voy pues tendré pesadillas y yo tengo mi propia maldición tal total que se pone a pegarse pero no puede hacer nada le revienta un poco la maldición la verdad mucho más que en el anime en el manga le mete una paliza brutal pero bueno básicamente en el anime la maldición lo pone contra las cuerdas a punto de comérselo y Itadori por los pelos se come el dedo en el manga lo tiene en la mano y dice pues me lo como y me tiro a por él y así pasa literal o sea se lo come y tira a por él le da igual todo y entonces aquí es cuando revienta la maldición en una escena igual básicamente que en el manga y aparece el Sukuna aparece el Sukuna dice prácticamente lo mismo o sea prácticamente lo mismo aunque los pensamientos de Fusiguro sobre esto son un poco más profundos pero bueno básicamente dice que va a destruirlo todo y aquí aparece la doble personalidad de Itadori y Sukuna ya que están en el mismo cuerpo y Fusiguro le dice tal te voy a reventar en lo que hay aquí termina lo que sería el capítulo 1 del manga de Jujutsu Kaisen y en el capítulo 2 es cuando empieza con lo que hemos visto ya antes vale lo que hemos visto al principio del capítulo es con lo que empieza el capítulo 2 no sé cómo lo seguirán haciendo pero de momento pues me parece interesante cuanto menos que hayan decidido hacer la preview esa porque queda bien al fin y al cabo queda bien ya te están diciendo oye va a pasar algo no sé es algo que se suele hacer al fin y al cabo y bueno básicamente hacer mención especial a el opening o sea las visuals del opening son increíbles y la canción es maravillosa de Yif un artistazo increíble y bueno espero que os haya gustado un poco este este resumen de las pequeñas diferencias o similitudes que tiene el manga con el anime intentar hacer esto con cada capítulo ¿vale? saldrá pues eso a mediados de semana siempre si tengo tiempo pues haré un capítulo si tengo menos tiempo pues haré dos seguidos a la vez en vídeos más largos soy Germanciu y básicamente este ha sido el vídeo de el canal de manga de hoy con Jujutsu Kaisen no olvidéis que el capítulo sale en el fin de semana dependiendo de pues diría un día pero es que dependiendo de la zona horaria puedo estar equivocándome por un día de diferencia pero vamos los que lo estáis siguiendo ya sabéis de qué de qué día se trata encantado Ale a pastar ¡Gracias!